¿Es aquí? Tú sabrás. Menuda casa, ¿no? ¿Llamó el timbre? Pero tú estás segura. ¿Segura de qué? De querer entrar ahí. ¿Por qué no? Pues porque es que no sé qué hacemos aquí. Pues lo que nos han recomendado, Jesús. Algo distinto, imprevisible, tú y yo juntos. Sí, ya, pero no es lo que había imaginado. ¿Qué habías imaginado? Va, que esta noche ha sido un rollo. No me quiero ir a casa. Pero vete tú a saber lo que hay dentro. Mira, si no nos gusta, nos vamos. ¿Qué problema hay? No nos van a secuestrar. ¿Cómo que no? Igual sí. Pero si ni siquiera sabemos quién ha enviado el mensaje. ¿Y si son traficantes de órganos? El mensaje me lo ha enviado mi amiga Carla. Ah, muy bien. ¿Y dónde está tu amiga Carla? Porque yo aquí no la veo. En casa, durmiendo. ¿Ves? Donde tendríamos que estar nosotros. Bien, tú quédate si quieres. Yo voy a entrar. No, a ver, no voy a dejarte sola. Perdonad, la orgía es aquí, ¿no? ¿La orgía? Sí, es aquí. ¿Vais a entrar? ¿Vais a entrar? ¿Qué haces? Integrarme. Desnúdate. ¿Qué dices? No voy a desnudarme. Jesús, no seas agua fiestas. ¿Y qué piensas hacer? No sé, improvisar. No está... No está mal improvisar de vez en cuando. Como una de esas guarrillas. Es gente divirtiéndose, no es para tanto. Relájate un poco. ¿Pero qué vas a buscar aquí? Pues algo que no me sepa de memoria. ¿Quieres follar con otro? ¿Es eso? Nos vemos en casa. No, 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 no. Vámonos, por favor. Queremos algo imprevisible de otro día, Pláquino. Tú no eres imprevisible. Y no vas a hacerlo nunca. Marta. 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 Hola. Hola. ¿Sabes cuánto pesa un oso polar? ¿Perdón? Lo suficiente para romper el hielo. Vale. ¿Te gusta más el sexo anal o el chochal? Lo siento, ya estoy con alguien. ¿Con quién? O sea, estabas con alguien, pero se ha ido que lo he visto. ¿Con él? ¿Dónde está? No, ni idea, no sé dónde está. Sálvame de este friki, por favor. ¿De cuál de todos? ¿Quién era el tipo con el que has venido? Mi marido. ¿Y dónde está ahora? Se ha ido. ¿A dónde? A casa, supongo. ¿Todo bien? Pues, obviamente, no. Me aburre mi marido y me aburre aún más hablar de él, así que te agradecería que cambiásemos de tema. Quiero pensar, quiero divertirme y... Follar con otro. ¿Por qué no? Hola. Hola. Ese terapeuta dijo que estamos en una fase de... ¿Qué pasa? ¿Es la hora de desayunar? ¿Se puede saber cuántos años tienes? ¿Y cuántos me echas? Trece. ¿No debería pedir el DNI a la entrada en las orgías? Pues no, tengo casi veinte. Y muy bien aprovechados. No, no dudo. Pero seguro que te gustan las chicas porque tienes una pinta de fan de Eurovisión que flipas. ¡Hala! Eh, que yo soy un machote. Si ya tengo pecho en el pelo y todo. Dí que sí, yo ibas a follar como un campeón. Sí, que ya es hora. ¿Cómo que ya es hora? ¿Eres virgen? Un poco. Un poco, virgen. Bueno, sí, soy virgen. ¿Qué pasa? ¿Marta te desvirga? Sí, claro. ¿No querías demostrarle a tu marido que no hay vuelta atrás? Claro, demuéstráselo. Me sale. Me va a dar la risa. A ver, menos cachondeo. Concentración. Venga. Tío, abre la boca. ¿También eres virgen en besos? Pues sí, casi que sí. Venga, otra vez. Bueno, para ya. ¿Cómo que pare ya? ¿No vas en serio? ¿En serio con qué? Vamos, que te has estado tirando un farol con lo de ponerle los cuernos a tu marido. No. No. Pero ahora te rajas. Sí, está muy feo rajarse, ¿eh? Bueno, creí que estábamos de coña. Yo no estoy de coña. Yo tampoco. Tampoco. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Venga, toda la ropa afuera. Sí, señor. ¿Condón? No tengo. ¿Tú lo sabes poner? Creo que sí. Tira, tira eso. ¿Qué haces? Ponte loca. Sí. 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 ¿Qué haces? ¿Ya? Quita, anda. ¿Hm? Sí. 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 ¿Qué pasa? Lo he pasado bien. Gracias. No me des las gracias, mujer. ¿Qué haces esta noche? ¿Por? No sé, podríamos tomar algo. No tengo sueño. ¿Dices en plan cita? Creo que tengo que currar. ¿No me has dicho de qué trabajas? Adivina. Segurata. ¿En serio? ¿Parezco un segurata? Bueno, segurata o guardia civil. No sé, algo que tenga que ver con hacernos sentir seguros a los demás. Fue yo por pasta. Venga, va. ¿En serio? Es en serio. Sí, soy un gigoló. Un puto, no sé cómo lo quieras llamar. ¿Qué? Estoy aquí por curro. En este tipo de fiestas siempre hay alguien que se queda descolgado y que... Y que no tiene problema en pagar con tal de aparentar que ha pillado con alguien. Postureo de orgías. Así lo llamamos los putos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Álvaro y yo vas a... Pasarnos la factura o... Para nada. Y eso ha sido un placer. Pero igual todavía puedo pillarle a un cliente, que es la hora de los desesperados. Ten cuidado con lo que sientes aquí. Este lugar es... engañoso. Es como una burbuja de esa espuma. Dentro de un rato la burbuja va a explotar. Tú vas a volver a casa... Y... Vas a tener que tomar decisiones. Tú sola. Siempre hay que tomarla sola. Cuídate, Marta. Tú también. ¿Qué tal tu día? Movidito. ¿Y el tuyo? Intenso. No tan los arreglo tú y yo, ¿no? Vamos a estar bien. Ya verás. No tan los arreglo tú y yo, 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 no